La verdad es que sí está bien padre todo este asunto de los gadgets, iPhone, iPad y todas esas cosas de la tecnología Pero la verdad ningún aparato como estos va a poder ser mejor que un ser humano Pues gracias por su tiempo Oiga, 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 espere, no quise decir que... No, no, entiendo, entiendo perfecto lo que quiso decir Y la verdad es que odio las computadoras, los celulares y todas las cosas que nos tienen atados a la tecnología Si quieren mi opinión, lejos de hacer una preocupación, deberían ser herramientas Hola, ¿qué tal amigos de como dice el dicho? Me encuentro con Marcela Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Emanuel, ¿y tú? Oye, muy contento porque acabamos de ver una escena de coraje, compleja Y además, ¿qué pantalones para decirle a este hombre que ha perdido el sentido humano y que no debe tratar así a la gente, caray? Claro, es que hay que saber decirle las cosas por su nombre Hay que saber defender lo que uno piensa Aunque también hay que saber cómo hacerlo, no solamente ahí desbocarte sin pensar en cómo lo vas a hacer Aunque también hay ocasiones en que no nos damos cuenta que la vida nos manda bendiciones disfrazadas Así es, oye, pero qué feo se ha de sentir así que te digan No, es que no, no te necesito, yo ya puedo hacer las cosas yo solo Ya no necesito a alguien para que haga ese tipo de servicios Y en ocasiones es una oportunidad, ¿eh? Sí es feo cuando nos dicen no, en este momento no te estamos buscando, no es para ti Pero en la gran mayoría de las veces cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que esa era la oportunidad que necesitábamos Para movernos del lugar y encontrarnos con algo mejor que la vida nos tenía preparados Y eso de verdad siempre pasa Así es, oye y hablando de cosas también que la vida a veces nos da como la tecnología que nos ha ayudado muchísimo Platícanos tú en tu vida personal, si utilizas mucho los gadgets y la tecnología Y has ocupado un poquito esta parte para ayudarte Sí, definitivamente Bueno, mi celular es mi oficina móvil A ver, a ver dónde está tu celular Aquí está, mira A ver, vamos a ver y descubrir qué es lo que tiene en su celular Vamos a chismear un poquito A ver, ¿qué aplicaciones tienes? Mira, tiene YouTube Tengo YouTube que es básico, ¿no? Después para encontrar rolas y así Porque como sabrás yo estoy en clases de canto Mi policía Mi policía, por si algún día los paran en la calle, es importante tenerlo Para que chequen si sí es un policía de verdad o no Editores de fotos Hay editores de fotos Tengo mi correo, tengo redes sociales Tengo para convertir el tipo de cambio, las monedas para traducir diferentes idiomas Convertir en distintas unidades métricas o de peso o lo que sea Más editores de fotografías Los juegos que no pueden pasar Juegos, tiene juegos también Eh, alerta sísmica Porque hay gente siempre pendiente en esta ciudad De si hay una alerta sísmica o no Hasta aplicaciones para hacer reservaciones de hoteles o vuelos No, está completísimo tu celular La verdad es que uno tiene de pronto que buscar No solamente tener gadgets que nos distraigan Sino que nos sirvan en el día a día Y claro, para hacer videollamadas Buenísimo, Karen, no puede faltar Porque mis papás no viven en la Ciudad de México Y tengo la oportunidad de hacer videollamadas con ellos Y con toda mi familia que está lejos Y es una maravilla Oye, ¿y no haces cosas tradicionales? Así por ejemplo una salsita con molcajete O cosas que no utilices tanta tecnología Por supuesto ¿Sabes que a pesar de que utilizo mucho la tecnología? Trato de apegarme siempre a lo más real ¿No? Por ejemplo, seguir el instinto Tengo un bebé Y hay en mil aplicaciones que te dicen Cómo ser una buena mamá Cómo prepararle de comer a los bebés Cómo llevar el día a día a su crecimiento Cuándo tiene que ir al doctor Qué medicinas darle Qué medicinas no dar O sea, hay tantas aplicaciones que de verdad te puedes perder Yo sí utilicé muchas aplicaciones cuando estuve embarazada Te dan una muy buena guía Pero siempre la lectura Siempre estar al pendiente de lo que le pasa a tu cuerpo Al pendiente de lo que le pasa ya al bebé cuando nació Y de seguir tus instintos es básico Eso no te lo da ninguna aplicación Pero no te imagino ahí lavando los pañales de tu bebé La verdad No, se me descompone el teléfono Lo que sí hace mi bebé es tirar el teléfono al agua Oye, pues muchísimas gracias Y un último consejo a toda la gente Que pues ahí está ya obsesionada Y ya tiene un problema con la tecnología Que hay que tener mucho cuidado porque las redes nos pueden Y toda la tecnología nos puede acercar con quienes estamos lejanos Pero nos puede alejar de con quienes estamos cercanos Entonces hay que encontrar un balance justo y correcto Para seguir siempre volteando a nuestro alrededor Porque la vida es hermosa más que en el teléfono Qué bonito, caray, muchísimas gracias Gracias a ti, Manuel Recuerden un muy buen dicho con un muy buen consejo Hasta la próxima